El inicio del Taekwondo data desde hace aproximadamente 20 siglos. Su origen se debe a la necesidad de defensa que por naturaleza el ser humano tiene como respuesta ante la agresividad de los animales y que como consecuencia lo obliga a desarrollar movimientos de defensa personal. La escuela Moodoo Kwan inició la práctica del Taekwondo en 1945, siendo el gran maestro Hwan Ki quien se preocupó en estudiar y formar un sistema que se practica hoy en día. En nuestro país se introdujo el Taekwondo en 1969 con la llegada del profesor coreano Dai Won-mu, quien logró hacer de esta disciplina una verdadera revolución dentro de las artes marciales. Por petición de personas interesadas en esta disciplina, el Taekwondo llegó a Tabasco en el año de 1979 por medio del profesor Carlos Rodríguez Silva, quien ha hecho una gran labor en nuestro estado desde hace 28 años. Nuestra misión, propiciar el desarrollo integral del ser humano tomando como base valores fundamentales para que sean capaces de enfrentar y superar los retos que la vida les presente, es decir, formar campeones para la vida, constituyéndose en líderes altamente comprometidos con la sociedad. Nuestra visión, consolidarnos como la agrupación líder en la enseñanza de este milenario arte marcial en el estado de Tabasco, conjugando el crecimiento físico, el espiritual y el intelectual, logrando así un desarrollo integral en cada uno de nuestros practicantes, manteniéndonos a la vanguardia en el Taekwondo. Nuestros valores soportan la visión y misión de nuestra agrupación y sustentan nuestro sistema de enseñanza. Valores como lealtad, respeto, bondad, humildad, honradez, obediencia, honestidad, perseverancia y disciplina son cualidades que nos distinguen y guían nuestra manera de actuar. Por esa razón, en Muducuan Atasta ponemos énfasis en desarrollar los valores en nuestros alumnos. Instalaciones Muducuan Atasta está ubicado en José María Morelos, número 209 Altos, esquina con 27 de febrero en la colonia Atasta. Cuenta con las mejores instalaciones en Tabasco para la práctica de Taekwondo. Para el desarrollo de clases contamos con 165 metros cuadrados de áreas de entrenamiento, piso especial para la práctica de Taekwondo, amplios vestidores con baños y regaderas, áreas amplias y ventiladas y una estancia para padres de familia. Alumnos En Muducuan Atasta nuestros alumnos son personas emprendedoras que sienten pasión por lo que hacen. Tabasco requiere este tipo de líderes y en Muducuan Atasta tenemos un sistema de enseñanza que así lo ha demostrado a lo largo de 28 años. Ser Taekwondoín en Muducuan Atasta es formar parte de un selecto grupo de practicantes que desean superarse, ser mejores en todos los aspectos de la vida. Nuestro concepto básico está basado en la palabra disciplina. Como consecuencia los resultados se manifiestan de una manera muy positiva, teniendo como base firme el respeto, el orden, la comunicación, el entendimiento, la sinceridad, la amistad, la honradez, la gratitud, el liderazgo, el triunfo, entre otros valores. La práctica de Taekwondoín es apta para todas las personas que quieran obtener cambios importantes en su vida sin importar edad, sexo y estado físico. Tenemos muchas razones de sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado desde hace 28 años, es por eso que te invitamos a que te unas al equipo de triunfadores que practican en Muducuan Atasta, la raíz del Taekwondo en Tabasco.